muy bien este es el vídeo número 150 del curso de flat ok entonces a ver limpiemos aquí esto me faltó hacer un cómic en el vídeo anterior escribamos demostración del componente de circle avatar control enter control p listo entonces pasemos a progres bar también pertenece a la categoría information display ok entonces cerramos esto a ver qué dice aquí es un indicador de progreso lineal del enfoque de diseño material y también conocido como barra de progreso indicador o barra de progreso un control que muestra el progreso a lo largo de una línea el progreso de un proceso de una tarea que se está ejecutando sea en primer plano plano o segundo plano hay dos categorías importantes para este componente dos clases de indicadores dos clases de barras está la barra determinada es un indicador de progreso determinado que tiene un valor específico en cada punto y el valor debería incrementar monotonamente eso lo que quiere decir digamos de 0.1 pasamos a 0.2 de 0.2 a 0.3 y así sucesiva mente vale bueno y se utiliza el rango de 0.0 a 1.0 hasta que el hasta que se complete hasta que se logre el proceso se complete totalmente el proceso para crear una barra de progreso determinada use un valor no nulo entre 0.0 y 1.0 es el requerimiento por otra parte tenemos el indicador la barra de progreso indeterminada ok son indicadores de progreso indeterminados que no tienen un valor específico en cada punto y en su lugar indican que el progreso está siendo realizado está siendo realizado sin indicar cuánto progreso resta básicamente son de las digamos tipo indicadores que son un círculo y tiene aquí unas barricas yo sé que los han visto o es un círculo que aumenta y desaparece vuelve y aparece básicamente demuestra que hay actividad pero no dice que que tanto porcentaje se ha completado para crear una barra de progreso indeterminada hay que utilizar un valor nulo para el argumento limpiamos esto y bajamos aquí ya está el primer ejemplo aquí está el indicador de progreso lineal hay una barra de progreso indeterminada este también es otro tipo bien entonces podríamos replicar este caso creamos una carpeta en information displays que se llame progres bar esto será un módulo a ver a ver init que pasa init.py ok y aquí decimos demo 01 indicadores.py podemos hacer un commit para indicar que estamos empezando con una nueva demostración 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 empezando demostración de indicadores de progreso control enter control p ok entonces desde el módulo incorporado time importamos sleep desde aquí flet lo importamos con el alias flt y desde flet importamos todo creamos la función main aquí vendría un parámetro de tipo page escribamos el programa a ver page punto title progress bar ejemplo listo listo entonces a la página crearemos un label que diga indicador lineal creamos un objeto bueno esto es un label es un objeto text e indicador de progreso lineal que más necesitamos aquí lineal y el estilo style es un estilo que le podemos indicar al texto head line line small luego sigue una columna entonces col operación decimos column y ahí dentro y bueno cerremos esta parte cerremos esto y aquí escribimos haciendo algo realizando una tarea tres puntos suspensivos y enseguida agregamos la barra de a ver que aquí necesitamos el progres bar omití esta parte aquí sería progres bar pbr le suelo escribir las iniciales simple entonces aquí sería pbr pbr simple es todo lo que necesitamos para la definición de la columna luego etc esa es la columna luego en la columna viene otro texto lbl antono web lbl indicador indeterminado entonces es otro label indicador de progreso indeterminado un jet line es 것처럼 y viene una barra de progreso de ver indeterminado y pasamos estos tres argumentos nombrados listo a continuación cada uno de esos elementos se agregan a la página utilizando el método peat del objeto page podemos simular que el proceso se está llevando a cabo aquí de saltos unitarios de uno en uno entonces tenemos pv es simple aumentamos el valor diciendo por 0.01 en esa proporción va incrementando y la página se actualiza si este es el archivo que se pasa como argumento al comando python ejecutamos la aplicación control j led menos de bueno podríamos adaptar el comando anterior sencillamente cambiamos aquí por progres bar demo 01 ejecutamos y aparece esto el azul eventualmente se termina este determinado un finalizó y éste se queda así para toda la vida eso es todo es muy fácil utilizarlos permiten representar representar una tarea que se está ejecutando y sabemos que se puede segmentar y cada vez que se completa un segmento de tareas va a reportar el aumento en el indeterminado por ejemplo pensemos que estamos descargando un archivo desde la red o subiendo un archivo a un hosting esas operaciones son asincrónicas porque no se tiene certeza cuando precisamente van a terminar puede cambiar el flujo del ancho de banda el servidor remoto puede tener ciertos retrasos y eso puede generar una latencia listo ahí está tenemos propiedades como value bar hate color de g color etcétera aprenderemos de progres ring en el siguiente vídeo hagamos aquí un cómic que diga progres bar simple y indeterminado sería otra forma de clasificarlos ok entonces dejamos hasta aquí muy bien